Buenos días mis pequeños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy, pero muy bien. Vamos a seguir haciendo comunicación integral y vamos a continuar reforzando los números y la consonante M. Y para esto vamos a leer en la pizarrita, ¿ya? A ver, vocal A, I, O, E, U. ¿Qué dirá acá? Ma, mi, mo, me, mu. Muy bien, a ver, volvemos a hacerlo. A, I, O, E, U. Ma, mi, mo, me, mu. Muy bien. Entonces, yo he dibujado acá unas flores. Ustedes también van a dibujarlo, claro, que con ayuda de mamá o de una persona mayor para que los supervisen, ¿ya? Entonces, acá hay una florcita, miren, un pétalo. El de acá es el que manda y solamente voy a pintar el que me indica, nada más. Esta flechita de acá, ¿ya? ¿Qué dice acá? Me. ¿Y dónde habrá me? Acá, acá, acá o acá. A ver, ¿dónde hay me? Donde hay me voy a pintar el color que desees, ¿ya? Acá. ¿Qué habrá acá? Ma, este es el que manda, ¿no? La flechita. Acá también la flechita. Vamos a ponerle la flechita. La flechita. Y una flechita acá. Muy bien. Acá, ¿qué dirá? Mi. ¿Qué dice? Mi. Pronuncio bien. Mi. ¿Y dónde hay mi? Busco, igualito al modelo. ¿Qué dirá acá? Me, igualito al modelo. Tengo que hacerlo, ¿ah? No distinto, igualito. Tengo que pintar igualito al modelo. Busco donde dice me y pinto. De repente ahí en uno o en dos me fijo. ¿Qué dirá acá? Mi. También mi. ¿Pero será igual a otra la mi? ¿O es la hermanita de la otra mi? A ver, fíjate. Donde dice mi, busco, busco, busco y lo pinto. Y el último, ¿qué dice? Ma. Busco, busco, busco y dónde tengo que pintar, ¿ya? Entonces vamos a poner acá. Pinta igual al modelo que indica. Muy bien. Entonces, pinta igual al modelo que indica, ¿ya? Que indica la flechita. Entonces, mis amores, una tarea facilita para que lo puedan hacer. Le toman fotito y luego me lo envían, ¿ya? Y la otra tarea que hemos visto, el videíto de los animales salvajes. Que está bien entretenido, ¿ya? Muy bien. Háganlo, mis amores. Cuídense bastante y los quiero un montón, un montón, un montón. Gracias. Chao.